No puede parar Su geloso hará Y al pasar está en tu dolor Mueve y es un animal 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 Mi conciencia Y aquello atrás Hoy comienza Y me agarra Mi conciencia Y aquello atrás Hoy es falla La tormenta No puedes hablar No van a ser intentos Escapar No siento dolor Mueve y es un animal 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 La atrás, hoy está ya, la durmenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.